Nacional consiguió en el primer semestre del 2013 la decimosegunda estrella con 66 años de historia. El equipo que se fundó el viernes 7 de marzo de 1947 con el nombre de Club Atlético Municipal de Medellín es apodado Verde de la Montaña, el equipo de los puros criollos, el Club Verdolaga, pero hoy demuestra que la mejor denominación que le queda es sin dudas el Rey de Copas. Su amplia historia de títulos comenzó en 1954, se desarrollaba apenas el séptimo campeonato del fútbol colombiano y el equipo dirigido por el argentino Fernando Paternoster logró vencer a Independiente Medellín 1 a 0 en la última fecha de la mano de Humberto Turrón Álvarez y obtener su primera estrella. En 1973, luego de una sequía de 19 años, Nacional conquistó su segundo campeonato bajo órdenes de César López Fretes. Ese equipo, comandado por Francisco Maturana, Hugo Horacio Londero y Raúl Navarro, comenzó a marcar el estilo del buen trato a la pelota que aún en este tiempo es filosofía del Verdolaga. Con esa misma mística de juego, llegaron los títulos de 1976 y 1981 de la mano de Osvaldo Juan Zubel Día, quien agregó orden y táctica al equipo. En 1991 y bajo la dirección técnica de Hernán Darío Gómez, Nacional logró su quinta estrella. Por primera vez, un equipo solamente de jugadores nacionales alcanzaba tal logro del fútbol colombiano. Esa escuadra será recordada como los puros criollos. En 1994, con Juan José Peláez y René Higuita, el verde consiguió su sexta estrella, hazaña que repitió en 1999 con Luis Fernando Suárez, Freddy Grisales y Neider Morantes. Los campeonatos del siglo XXI se hicieron esperar hasta el 2005. Mauricio Serna y Víctor Aristizábal se convirtieron en los únicos dos jugadores en la historia verde en contribuir para tres títulos. 2007 fue el año de un hecho histórico. El argentino Oscar Héctor Quintabani comandó a Carmelo Valencia, Aldo Leao Ramírez, Víctor Aristizábal, Sergio Galván, entre otros, a la consecución de la doble corona. Nacional se convirtió en el primer equipo en conseguir los títulos de la apertura y el clausura en un mismo año en la historia de los torneos cortos en Colombia. En el primer torneo del año 2011, Atlético Nacional consiguió su décima primera estrella local luego de vencer a la equidad gracias a figuras como Gastón Fernando Pesutti, Magneli Torres y Dorlan Pavón. El 17 de julio en el campeonato del primer semestre consiguió la estrella número 12 tras derrotar a Santa Fe en la final. Cinco meses después, la ciudad vibra de nuevo con una final entre verdes.